Han viajado en representación de la provincia y de la región al Festival Cuartónica Mundial en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en el año 2015. Su macho, su gran coral, el ex-alcalde de Cusco, Víctor Coruente. Y a través de esta danza, recordar al cabrón, con más de 30 años, con Víctor Cusco. ¡Papá! 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 ¡Pap Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos. Profe Oscar, comisión de atención a unidades. Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos y los 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 músicos. Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos y los 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 músicos. Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos y los 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 músicos. Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos y los músicos y los músicos y los músicos y los músicos. Amigos de la danza guarida, ya deben estar levantándose al estrado sus músicos y los 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 músicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.